La Iglesia Cántico Nuevo presenta a Ingrid Rosario en concierto Ven y disfruta una noche en su gloria Será una experiencia fresca y poderosa Su casa se llenará de su gloria Domingo 13 de Febrero a las 5 de la tarde Te invita la Iglesia Cántico Nuevo y sus pastores Carlos y Ginny López No te lo puedes perder Adquire tu boleto hoy